Oigan, parece que va a llover. Hay que llevarlo a casa. Yeah, estoy pa' allá. It ties me, wey. Mi nombre, mi niña. Que bebe, ya estoy pa' allá. Estoy pegando a mi... ¿Quieres eso, papá? Ya, hasta la verga, pinche perro. Les puse panecitos como tortilla, como tipo tortilla grega, que es un poquito más grueso. Órale. Eh, no, 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 tus pinches masajitos no, wey. Ay, pero en la noche, wey. ¿Haces masajitos? No, pero pues nomás masajitos de... de Zula, wey. Que sabe rifar. No me, no me he reproducido en mucho tiempo ganja. O sea, a mi que ahí está el jabón, eh. Ja, ja. Rímate con él. Te pide que te dé un beso, pues. Hace para allá, pinche... Pinche gurismillo. P上面, pinche penetrate. Pinche attraven. ¡Las trynti, rock! ¡Las trynti, rock! Pueñones por el tiempo, chum. Si, pero, pero, Tami ya está por el cañón. Vamos, 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 voy. Ojalá matarlos, Wey. ¿Vamos cerca de mi poli izquierda? ¿Vamos cerca de mi? ¿Puера en frente? ¿De acuerdo? ¿Has ido? ¿No puedo verla? ¿Vamos? Nosotros estamos cerrando. No, estamos cerrando. Esto es el parque de paradas. ¡Suscríbete! ¡Ya no ¡JESESES! ¡Riskiroto! ¡ believe us en algo lesqu waren ¡ra 짓iendo la mano! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y me piqué el vatico por arriba ¿están jugando en down at least? ¿tienen globo? yo si reivieron de hecho ¿deja escaneado no? si, esta bien, esta bien no, que me he hecho metid me apodas al lado de primero te echo otra al lado de nison si quieres o vamos de una reivieron para aquella izquierda también ah, cierra ahí wey ah, pero si es cierto entonces, ¿por qué están peleando ahí? pues estos reivieron, ¿no? si, reivieron por la izquierda si, reivieron por la izquierda ya tengo ulti, eh no, aguantamos ¿quién sabe donde fueron? no sé a donde fueron están pecan aquí adelante, ¿no? no, están están dentro de la casa es dentro de la casa, creo si, si, si es un new castle hay un mato fuera hay un mato fuera matala, matala, matala lo va a querer reivir lo va a querer reivir ahorita los matamos, tenemos tiempo destruyela el munito destruyela el munito no sé no sé creo que sí no sé aquí está bien aquí está bien sí, ahorita voy tenemos que entrar antes de que ponga vallas dos segundos y rompo esas vallas no, ok, ok te tiro uno muy frente adelante si quieres, si la juega aquí me carga el pen tú dime, tú dime aguanta, aguanta en cinco tengo pen si me aguantan, tiro pen quiero que los destine el pen o no? para tirarlo lejano ya tengo el cue voy a tirar pen ya está, pueden ir entrando pueden ir entrando ya, ya, ya le pegue a uno, le pegue a uno le pegue a uno, le pegue a uno no, no destruiste la valla no salió la watson salió la watson ahí está el Newcastle no dejes que me remate vato seguro que sí, bueno oye, entrando, ¿tienes bombita? vas a entrar o? ahí está con la ropa, con la ropa y entro no tengo... el becón ¿tú busca el becón? la watson no tenía buscala grey busca la grey a lo mejor eso tiene seguro? te pongo a rebir de una aquí no, rebirme, rebirme pero igual que me maten de nuevo no hay pedo a ver si ahorita me pela yo no tiene la grey no tiene la grey eso es la única que pega literal me tengo que pelar trata de cubrirme ese pedo intenta me rompeo mi dron ¿ya no es por la derecha? El siguiente es el de la casa. ¿Eh? Yo ya estoy servido. Yo ya estoy servido. Yo ya estoy servido. Cúbrame. ¿Tú tiraste el pen porque no querías destinearnos, verdad? Y que entráramos. Sí. Es que porque si la deja se quedaba ahí, va a decir, te voy a dar tiempo para que vuelva a poner la valla. No, está bien. Por aquí, por aquí. La Watson se fue a jugar hasta allá. Yo no veo a nadie en el hi-ron, eh. Sí, hay gente en el hi. Es que están jugando de lejos, en el centro para izquierda. Ya, abajo podemos subirte despacio, pero... ¿Hago así? Estoy checando. A ver, checa. ¿Sigue nada arriba? Como fue el cañón. Sí, güey. Les tiraba un pen aquí. Les tiraba un pen. Puedo ir acercándome con el ramp para ver qué pedo. ¿Les tiraba un ulti y les tiraba un pen? ¿Les pusieron globo ahí? Si les van a subir, si les van a subir, si les van a subir. Voy a tirarle uno mal de enfrente, eh. A la madre. Tengo globo, tengo globo. ¿Lo puedo poner acá atrás? Yo voy a subir. Voy a subir igual. Yo creo que con un pen si podemos hasta matarlos acá arriba, eh literal. Les tengo todo el hi-ron. Están peleando, están peleando, están peleando. Bajaron uno. Después tiraba el pen. No, tiraba el pen, tiraba el pen. Está tiraba el vangalore, está tiraba el vangalore. Hasta acá abajo, mi hija, aquí. Ya no estoy ahí. Un tiraba el vangalore, un tiraba el vangalore. Mata el vangalore. Me dice mierda otro bato, eh. ¿Pueden rematar ese vangalore? Intenta, 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 intenta. Sí, sí, sí. De hecho hay gente abajo de mí. Se murió el vangalore, se murió el vangalore. Hay gente abajo de mí. Solo ahí, está solo ahí. Abajo de mí, abajo de mí, abajo de mí. Sí, 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 bueno. Mata uno, mata uno, mata uno. Hay que caja el cripto. Ativa el cripto, ativa el cripto, ativa el cripto. Ativa el cripto, a los de abajo. Ativa, 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 ativa. Ativa, ativa, ativa. Va a subir, va a subir, va a subir. Está bien, está bien. Checa atrás a su espalda. Estamos bien, estamos bien. Nomás hay que cuidar todo este lado. Nomás hay que cuidar todo el cagón y tenemos Godfather. Todo bien. No hay nadie adentro, están aquí. ¿Podemos sentir paredita, tal vez? Se están tirando de pelear. Se están tirando de pelear. No, no, están chiles, están chiles, están chiles. Creo que sí bajaron a uno, pero lo remataron. Salieron, a seréreos, a seréreos, a seréreos, ante los marcos, ante los marcos. Rompidos, rompidos, rompidos. Avísame si puede que vaya, avísame si puede que pueda. Ay, quiero lootear también. Bien, 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 bien. Me arribo así, pero... Me arribo así. Y se tiene que mover. Tengo que hacerle full focus a estos vatos de la izquierda. ¿Tienen aceleradores para mí? Está en pelón, está en pelón. Bueno, tengo uno. Dámelo, 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 dámelo. No llego, güey. Han reviviendo. Veintiocho a flas uno. Atira otro. Ven, ven, ven conmigo a la izquierda, cabrón, ven conmigo a la izquierda. Sí, sí, sí. Quédate todo arriba ahí. No ocupan dron, ¿verdad? Ok, avanzan aquí por acá. Estoy droniendo, estoy droniendo, estoy droniendo. Tuve información. Agua, atrás de ustedes, eh. Aquí, 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 quedó. No los voy a matar, suben ya. Me va a romper el dron, levante. Me están spammeando el dron. Ok, ok, está bien, sí. Aguanta, aguanta, se va a tronar. Es que no quiero que venga nadie de este lado y pueda bajar de nosotros. Sí, sí, sí. Igual ya dieron la vuelta. Ya dieron la vuelta. Desde aquí les pueden piquear aquí. Free, que yo acepto. Bueno, aquí están ahí, ¿no? Sí. Acá hay un güey afuera, eh. Lo puedo matar tal vez. Le puse un... Le puse un... Le puse un... Le puse un... No hay nadie, no hay nadie. Checa que no te suban. Checa que no te suban. No, no sube. No sube, no sube. Tenemos un ataque arriba. Tenemos que checar que este equipo no nos vaya a avanzar por el lado izquierdo, eh. No, no sube, no sube. Todo nomás se los voy a marcar y no les voy a tirar. Nacende. Este bato está... Le pego 80 flechas a la banda de, bro. Es lo bien teado, es un GP. ¿No van a salir a él y van a salir? Sí, ya he sentido. Buena ulti, buena ulti... Están saliendo, están saliendo. ¡Ese quemando, ese quemando! ¡Es que están ahí o no nada! Están tirando, están tirando el güey. Descobreo. El primero de sesa madre. ¡Está flex, está flex! Está un tío. Están desplendando, bro. Aguas, aguas, saludos. Aquí están los grifos, están enfocando aquí Aquí está el otro team Ya se pueden grifar aquí, pero Marco, dame tiempo Aquí están, están riendo, están riendo aquí No, no, no Quien tiene un turno, quien tiene un turno No, no, no Oh, tiene un lit, tiene un lit Yo solo no puedo, tengo que heal Solo tengo que concelar Cala aquí, cala aquí ¡Estás bien si vayas! No tengo vayas Estamos bien, estamos bien ¿Quieres usarlo? ¿Que es una pared? ¡Estos tienen en azul! ¡No, no, no! ¡No te mataron uno aquí! ¡Voy! ¡¿Estás en azul?! ¡¿Y si los empujamos con Pem?! ¡No tengo P! ¡No tengo P! ¡Estamos bien arriba! ¡Es mejor que los jugamos con esta barda! ¡Sí, es mejor aquí! Yo tengo zip. ¿Quieres usarlo? ¿Estáis aer? Esteban estáis just por la p sancta. They are fighting inside. Isn't that the team from the ramp? Do we just swing? Do we just swing? Or no? Shut up a second. We don't need to do anything. We are fighting fighting... Okay, I'm down. You have me MP? No, I don't. My drone is destroyed. Icharred 1, Icharred 1, Icharred 1. I am blocking door. Get my res too. Fight him, Kiyon. Fight, fight, fight. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Las ultimas! ¡Oh Dios mío! Vax es desaparecido ¡Vamos! 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 ¡Focus de izquierda! ¿Los ves? ¿Están aquí adentro? ¡Focus de izquierda! ¡Focus de izquierda! ¡Focus de izquierda! ¡Están aquí! ¡Están viendo! ¡Están todos en las casas! ¡Vamos a tirar el pen también! ¡Aquí hay uno solo! ¡Dime si ocupas el pen! ¡Focus de izquierda! ¡Hazcarrar el pen también! ¡Wow, es tu apoyo! ¡Focus de izquierda! ¡Focus de izquierda! ¡Están مwasser! ¡Focus de izquierda! ¡Focus de izquierda! Ya se metieron en los casas en la cinturpark Oh bueno, ya es su último equipo, no hay un solo Tira, tira Tira Se piquen, se piquen, se piquen No, 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 no No, 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 no Chira, arriba, arriba Tira uno, tira uno Alright, now swing back in there, get some more TP Yeah, smack fax his ass, get in there Wait for you Bro No That wall I think the tag Let's go, let's go Ryo, Ryo, Ryo I'm going to go, I'm going to go Yes, I'm going to go There's one in the tacho, catalyze in the tacho Rata, 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 Rata Rata the catalyze in the tacho Come on, we already came out, we already came out Run, come on his head 3 e3 3 e3 The tank youvest at theターine 4CT, 48, 48 Jeremiah! There's a guard He settled! There's an eye forward, there's an eye down! Take a step and push him Six bitches turn off her ¡Lvrm! 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 ¡Bueno! No, yo vi que estaban bien apendejados y... te revivi a la verdad... No, esa suspensión salía hasta afuera, literalmente materno. No, literalmente yo le pegué como 300 de daño, bro. O sea, me hizo doble refresh. Gracias por ver el video.